Carolina, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Sergio. ¿Cómo estás? Es muy lindo, ¿o no? Sí, la verdad que el mundo subacuático es mi pasión y por eso quiero llevar a todo el mundo a que conozcan las bellezas que tenemos debajo de ese manto azul. Carolina, ¿sos de ahí, de la zona? No, soy originalmente de Buenos Aires. Vivo acá en Madrid desde el año 94. Estudiaba biología allá y acá vine para unas jornadas de ciencias del mar en el 93 y dije, este es mi lugar en el mundo. Así que en el 94 me pasé de universidad y bueno, ya me establecí acá. ¿Y empezaste a bucear? Sí. Mi primer curso de buceo lo hice en el año 91. en Buenos Aires con un instructor que era muy conocido en aquellas épocas. Tito Rodríguez formó a mucha gente en esa época. Lamentablemente ya no está entre nosotros, pero una gran persona. Y bueno, de la mano de él descubrí el mundo subacuático. Después vine para acá, para Madryn, continuando mis estudios y el primer trabajo que conseguí fue en una operadora de buceo. Así que bueno, trabajé desde entonces muy relacionada con el mar. Hace un rato, Silvia Daínten, que fue docente tuya, te mandaba saludos. Excelente estudiante, dijo, y además excelente empresaria ahora. Carolina, ¿tiene algún atractivo seguramente el fondo del mar? Porque hemos hablado con muchos y con muchas que han sido atrapados por esto. Pero, ¿vos recordás cuáles fueron las primeras sensaciones que a vos te dijeron el fondo del mar es un mundo apasionante? Básicamente cuando te sumergís y estás solo con vos mismo, escuchando tu respiración, si es que estás con un equipo de buceo o simplemente en amnea, sin escuchar nada, ver el sonido plasmado en el movimiento de los organismos, eso ya es impagable. Y tiene todo un timing totalmente distinto a lo que vemos acá en superficie. O sea, las cosas, los animales, los vegetales se mueven de manera distinta y obedecen a distintas reglas. Debe empezar por la gravedad, porque ya casi estamos con gravedad cero, ¿sí? Claro. Entonces uno se puede mover en tres direcciones, cosa que acá en tierra solamente podemos movernos en dos. En el mar podemos movernos también libremente hacia arriba y hacia abajo. Y eso es apasionante, es apasionante mirar hacia arriba y ver los rayitos de sol como entran a través del agua. Parece una danza, y bueno, de ahí te podría contar miles de cosas que veo o que son esas sensaciones que llenan el alma realmente. Claro. El mundo agresivo está por sobre el mar. Allí abajo es un mundo mucho más agradable, sincronizado, como una danza, como decías vos. Sí, en realidad la agresividad, no sé si es agresividad. Nosotros los seres humanos quizás le ponemos ese tinte. La naturaleza tiene también, en tierra y debajo del agua, tiene sus reglas propias. Y bueno, nosotros tenemos otras. Y a veces chocamos. Pero bueno, la idea de esto también es aprender a volver a convivir con el entorno que nos rodea, sin tratar de avasallarlo. Es muy difícil hoy por hoy, pero bueno, también se puede lograr. Carolina, ahí te estamos viendo en imágenes, junto a lobos marinos, en una relación como de mascotas. Sí. ¿Cómo se logra eso? No haciendo daño, ofreciéndote y dejando que ellos se acerquen a vos. No tomar una actitud invasiva, sino contemplativa. Y los lobos marinos básicamente se comportan muy similar a un cachorrito de perro. Nosotros en las excursiones a las cuales llevamos a Punta Loma a las personas a hacer esta interacción con lagos marinos, no llevamos alimento. O sea, no se les da de comer, no se los ceba para que ellos tengan interés en nosotros. No están entrenados. Están en un ambiente 100% natural. O sea, pueden irse en el momento que ellos quieran irse y si quieren jugar con nosotros, vienen a jugar. Esa libertad que estos animales tienen hace que se acerquen a nosotros o, si no están en el día indicado, se alejen tranquilos. Y eso hay que respetarlo también. Es una de las cosas en las que también se hace mucho hincapié cuando brindamos este tipo de servicio. Nosotros consideramos que la naturaleza nos da ciertos regalos. Un regalo puede ser la mirada de un lobito marino o que se acerque y que se deje incluso tocar o que juegue con nosotros. Esos son regalos de la naturaleza. Imagínate que no sucede en todos los ámbitos del mundo y tampoco sucede con todos los animales. Si uno ve los programas de canales documentales y demás, los animales en general tienden a huir de nosotros. Claro, claro. Y con razón. En este caso, hemos logrado, con esta actividad que se desarrolla desde el año 2005, en conjunto con la provincia de Chubut y demás, tener un equilibrio. O sea, poder disfrutar de los lobitos marinos y que ellos disfruten de nuestra presencia. Y bueno, estamos en buen camino porque la colonia está saludable, se conservan la misma cantidad de individuos y además está en crecimiento, paulatino año a año. Así que bueno, venimos bien. Carolina, me imagino que de ir tanto a esa colonia, seguramente ya identificás a algunos de estos integrantes, los que son más sociables, los que no. Mira, ellos cambian la piel una vez por año. O sea que hay veces que uno los puede detectar o llegar a identificar por el tipo de comportamiento. Pero bueno, si tiene alguna marca en particular y demás, bueno, al año siguiente la vamos a perder. O sea, y no siempre son los mismos animales. Si bien la colonia tiene unos 500 o 600 individuos estables, estos individuos no siempre son los mismos. Van variando, van mudando de colonia en colonia. Sí sabemos que al ser una colonia permanente, esto quiere decir que hay lobitos marinos todo el año, no solamente en época reproductiva, que sería una colonia temporaria como sucede en otros lados. Vamos a tener la seguridad de que vamos a ver cachorros, juveniles, que son los más interactivos. En general, los machos grandes buscan chicas, así que a nosotros... Están ocupados en otra cosa. Sí, están ocupados en otros meneceres, así que... Y bueno, pero sí, en invierno también es mayor la interacción, sobre todo de las crías, que nacen en el verano y empiezan a meterse al agua. ¿Lo ves así con esa torpeza infantil que tienen los niños cuando empiezan a caminar? Bueno, lo mismo pasa en el agua, vienen, se atropellan entre ellos, se miran, quieren prestarse atención y demás. Bueno, es muy, muy divertido. Carolina, Puerto Madryn ha sido declarada capital nacional del buceo. Hay actividades que inclusive hay algunas vinculadas con procesiones religiosas bajo el agua, ¿o no? Sí, sí, sí. Es muy reconocido. Madryn es oficialmente capital nacional del buceo desde el año 2017, que se declaró por ley. Eso. Pero nosotros, me refiero a la ciudad de Puerto Madryn, viene desarrollando actividades subacuáticas desde la década del 50, que es cuando vino Jules Rossi, que era uno de los buzos que trabajaba con Jacques Cousteau, que se estableció acá en la Argentina y particularmente en Madryn, porque él decía que le hacía acordar a su Marsella natal. Él trajo los primeros equipamientos de buceo para hacer amnea, amnea es buceo libre, no había tanques en esa época, ni reguladores, ni equipos para respirar debajo del agua. Así que así se inició el buceo acá en nuestra zona. Después fue más conocido por la estrella actual, que es la ballena, ¿sí? Pero inicialmente las actividades acuáticas, subacuáticas y turísticas en Puerto Madryn fueron iniciadas con el buceo. Y así como capital del buceo, se fueron desarrollando a través de los años muchas actividades. Una de ellas, la más conocida e histórica, fue el operativo Fondos Limpios, que era un operativo que hacíamos de limpieza debajo del muelle Luis Pedra Buena. Se hizo cerca de 20 ediciones. Después tuvimos la fiesta nacional del buceo, que venía con una competencia. Eran cuatro pruebas, se desarrollaban durante una semana, muy divertidas. Algunas de ellas con truco subacuático, con cartelitos. Estaba muy buena. Y después la fiesta de cierre, la fiesta de San Buyo. ¿Qué hiciste? Todo era la fiesta de San Buyo, que era donde se hacía la entrega de premios y demás. Claro. Todo esto, bueno, gracias a, y que era el subsecretario del turismo en ese momento, que a José María Goiti, el Pope, para los conocidos, que fue ideólogo de muchas actividades también, como el actual vía cruz y submarino. Ya hace 16 ediciones que se viene realizando. Es una procesión que comenzó siendo pura y exclusivamente subacuática, con buzos. Una cruz que estaba inyectada con plomo, era una cruz de madera inyectada con plomo para que pudiera hundirse y no flotar y demás. Y a través de los años, bueno, los feligreses terrestres también se fueron sumando. Así que actualmente es un vía cruz y que se desarrolla en parte en tierra y otra parte en el agua, debajo del mar. Entonces, bueno, tiene mucha convocatoria. Se desarrolla, es nocturno el vía cruz y submarino. Así que se desarrolla esta parte subacuática debajo del agua. Llevamos linternas, la cruz, hoy por hoy es plástica y tiene luces LED, o sea que se ve debajo del mar toda la producción cuando van llevando los buzos la cruz. Y está muy linda. Y la variante de este año, porque esto se viene perfeccionando año a año, es que fue actuado. O sea, tuvimos nuestro Jesucristo, María y demás, con todas las vestimentas acordes a la época y estuvo muy pintoresco también. La gente viene y celebra este vía cruz y de una manera muy emocionante. La verdad es muy lindo evento para venir a disfrutar en Semana Santa. Le recuerdo a la audiencia que estamos en Puerto Madryn, estamos hablando con Carolina Larra Coetchea. Carolina, el otro aspecto también del museo que distingue a las costas patagónicas es el trabajo que realizan para la identificación de naufragios, el aporte de conocimiento. Nos está viendo en este momento, por ejemplo, Tony Brochado, que está en las grutas. Qué lindo. Se conocen, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Los chicos de las grutas se están hundiendo en este... el año pasado de este año, hundieron dos naufragios ya, dos barcos que fueron alistados y preparados específicamente para poder hacer una recife artificial. Esto es que donde no hay vida prácticamente, que es un fondo arenoso, se pone una estructura y ahí se van a alojar los peces, se adhieren algas y corales blandos y demás. Nosotros en Madryn, el primer naufragio que se hundió en la Argentina para hacer este tipo de actividad fue en el año 98 y fue acá en Puerto Madryn. Luego siguieron también hundimientos de esculturas, de pequeños naufragios o barquitos, veleros en la zona del lago Nahuatlhuapi. O sea, hubo varios hundimientos en una cantera en la provincia de Buenos Aires, en Carpincho hay un avión. Así que bueno, todo eso sirve para no solamente hacer prácticas, sino colonizar el fondo y replantar un poquito, devolver un poquito a la naturaleza lo que aprovechamos de ella. Totalmente, inclusive en algunos naufragios históricos como los que tienen allí en Madryn, estuvimos el viernes pasado hablando con Mónica Grosso, antes habíamos estado con Murra y con Martín Subirá, que formaron parte del documental Naufragios en Patagonia, del Canal Encuentro, donde se te ve, y se te ve muy bien, en una charla. Carolina, no, ahí se observa lo que han significado muchos buzos en cuanto al aporte de conocimiento para hundimientos que se han registrado allí en Madryn, no solamente el foliás, sino hay otros, ¿verdad? Sí, de hecho los chicos de PROAS, que es el proyecto de arqueología subacuático, Mónica Grosso, Dolores Elkin, que es la jefa del proyecto. Christian Murray, todos ellos hacen relevamientos sistemáticos anuales, no solamente en la zona de Madryn, sino en toda la costa patagónica. Nosotros tenemos una historia en la Patagonia de justamente el comercio mercante. A través de barcos se distribuían materias y objetos que eran necesarios para el desarrollo de las distintas ciudades que estaban acá establecidas en la costa. Así como justamente todo este registro histórico, al hundirse, queda prácticamente intacto, porque las aguas frías hacen que se conserven de alguna manera y se evite el saqueo, por así decirlo, de estos barcos que llevan un registro histórico bastante profundo. Acá en Madryn hay, al menos en nuestra costa, tres sitios en los que se puede hacer buceo arqueológico. Uno de ellos, el más conocido, es la boleta EMA. Exactamente. En el año 1947 estaban haciendo trasvaso de combustible y, bueno, se prende fuego y se hunde en el mismo lugar. Y posteriormente se crea alrededor de ese naufragio el primer parque submarino de la Argentina, el parque profundo, se le decía. Este parque está entre 15, 13 a 15, 17 metros. Hoy por hoy la boleta quedan partes de ella, no está el barco así como uno querría que esté enterito, porque también al estar quemado y demás, solamente quedó la parte debajo de la línea cero, ¿no? Exactamente. Porque toda la parte superior del barco, que le llamamos obra viva, obra muerta, perdón, se incendió. Pero bueno, alrededor de ese barco fueron puestas distintas estructuras, como el pastor de los abismos también en su momento, y ahí se hacían los primeros bautismos submarinos. Así se inició también el buceo deportivo en nuestra zona. Después hay otros naufragios, como el Río de Oro, del cual no tenemos casi registro, pero bueno, los chicos del proyecto de arqueología subacuática realmente hacen un muy buen trabajo yendo a las bibliotecas y consiguiendo registro histórico, más que nada, de los barcos que trabajaban las costas patagónicas. Hay otros naufragios más, como por ejemplo la boleta Swiss, que se encuentra en Puerto Deseado. Exacto, la corbeta, la corbeta Swiss inglesa, sí, sí. De todo eso estuvimos hablando con Mónica Grosso. Bueno, Carolina, te agradezco mucho que nos hayas recibido a esta hora. No, perdón. Gracias a vos por convocarme y por interesarte en el mundo subacuático. Es que para nosotros, para muchos de nosotros aquí en Neuquén, que somos mediterráneos, el mar, tanto por arriba como por abajo, es todo un enigma. Lo conocemos para disfrutar en el verano, pero nos contagia esta pasión de lo que significa ese mundo subacuático y la pintura que nos hiciste de ese mundo tan amable, tan de danza, en el fondo del mar realmente nos encantó. Qué bueno. Bueno, ojalá que los haya entusiasmado para que les dé un poquito de curiosidad y vean de qué se trata. Recordá, Sergio, que el planeta Tierra es el planeta azul. Más del 70% está integrado por agua, así que nos estamos perdiendo un montón si no vemos eso. La verdad que nos estás convenciendo. Te cuento que solamente por Facebook, en vivo, que hemos estado saliendo, nos vieron en Gaiman, Karil Jones, Laura Espíndola de aquí de Neuquén, Rubén Ruso de Buenos Aires, Daniel Darío Morales de Buenos Aires, Ana Belén de Lanfiuti de Neuquén, Nair Férchil de Río Gallegos, Aurelia Fuentealba de Neuquén, Daniel Guariglia de Buenos Aires, Tony Brochado desde Las Grutas, Lorena Ortiz de aquí de Neuquén, Carlos Coggiola de Plotier, Oscar Lorenzo Escalerandi de aquí de Neuquén. También tenemos Gachi Cabrera de Chosmalal en la provincia de Neuquén, Fabián Casanela en Olavarría, provincia de Buenos Aires, Patricia Díaz de Neuquén, Sabores Únicos de Neuquén, Elizabeth Gismondi de aquí de Neuquén. Bueno, muchísima, muchísima gente, Carolina, la verdad. Qué bueno. Que por la repercusión que estamos teniendo, creo que todas las noches te vamos a llamar. Para que nos des una mano en que crezca en audiencia el programa. Qué bien. No, ha sido un verdadero placer. Confirmamos lo que se comentaba de vos, que sos una mujer genial. Ay, muchas gracias. Pero no, no, no tanto. Simplemente hablo de lo que me gusta y que me apasiona. Y que me gustaría que conozcan los que no conocen. Y los que conocen, que vuelvan. Totalmente. Carolina, muchísimas gracias. Un abrazo inmenso. Un abrazo inmenso. Un abrazo inmenso. Un abrazo inmenso.